Es un tema que además preocupa un montón y que, bueno, se vuelve a poner en agenda la salud mental en realidad a partir de la valorización de este video que veíamos hace unos minutitos nomás, cómo está evolucionando su causa en fiscalía, pero que en realidad es un tema que sucede y que debería estar mucho más sobre la mesa, o así lo denuncian en realidad las asociaciones de familiares, por ejemplo, de personas con padecimientos mentales. Ellos señalan, hicieron público un comunicado donde señalaron que les preocupa muchísimo la falta de empatía en la actitud de los trabajadores que estuvieron allí y también la indiferencia, de alguna manera, de quienes estaban en el ómnibus. Nosotros hablamos con Gilde Hans, que es integrante de la asociación de familiares de personas con padecimientos mentales que se unen en la Federación Caminantes y ella nos mencionaba cuál es la impresión que tienen los familiares de personas que tienen este tipo de episodios, que sufren frecuentemente este tipo de episodios, cuando ven este video. Esto ocurre a diario, solo que no recibimos la información. Se cuestiona mucho el hecho de que fue filmado, que por qué no lo ayudó. Y yo digo, gracias a esa persona que lo filmó, nosotros nos podemos enterar y lo podemos compartir, porque estos dramas nosotros los vivimos a diario. Y sin quitarle importancia ninguna a este hecho. El ómnibus y la ruta es un escenario, es un decorado. Lo que pasa ahí adentro es una atrocidad. Yo quiero repetir las frases que se escuchaban, las palabras que se escuchaban. El chico pedía, amor, amor. Cuando el guardia se acerca le dice, loco, amá. No se resiste. Y cuando lo van llevando dice, me vuelven a matar. Yo digo, ¿eso es una persona enajenada o es una persona que está pidiendo ayuda? Yo he insistido mucho también que hay una responsabilidad de las autoridades, del ómnibus y del Ministerio del Interior. Pero hay otra que a mí me preocupa más. Y es la responsabilidad de nuestra sociedad toda y de nosotros los familiares. El desamparo es total de parte de las instituciones del Estado. Y también la indiferencia es total de parte de la sociedad. Bueno, ¿y qué se puede hacer, Julieta, para evitar esa indiferencia de la que hablaba? Bueno, nosotros fuimos a consultar a la psicóloga y docente de la Facultad de Psicología, Cecilia Baroni, que nos mencionaba que, bueno, que en realidad lo que sucede es que no estamos preparados como sociedad, que no estamos preparados individualmente cada uno de nosotros para poder abordar situaciones de este estilo, que obviamente lo que surge allí es el miedo, es el desconocimiento y que eso es lo que nos lleva a actuar, bueno, a veces con esta extrañeza, con ese distanciamiento, a veces incluso con violencia, pero que eso no es positivo para el momento, que hace falta tener un poco de paciencia y comprender. Vamos a escuchar qué es lo que nos mencionaba ella vinculado a la actitud que podríamos llegar a tomar si nos encontramos en una situación de este estilo, no siendo técnicos, sino siendo personas, bueno, que comparten el espacio público y en lugares que justamente esto puede llegar a suceder y de hecho sucede todos los días, como mencionaba recién Gilde. Cuando hay situaciones así, capaz que lo que tenemos que apelar es a entender y a calmar y no a contraponer y ver si eso nos lleva, porque no sé si alguna vez vieron, todos tenemos peleas y discusiones hasta en nuestra casa, donde si nos ponemos tercos, la cosa sigue subiendo de tono y nos puede llevar a veces a cosas que no están buenas. Entonces lo primero es salir de eso, o sea, poder bajar, no subir. Y a veces bajar implica que nos demos cuenta de que no es conmigo, capaz que no es personal, pero si lo tomamos personal o también andamos cruzados, entramos en el choque y en esa defensa que puede pasar por muchas cosas, porque por algo, y en este caso yo hablo de la psicología y muchas corrientes de la psicología creemos en el inconsciente, ¿qué quiere decir eso? Que no manejamos nosotros racionalmente muchas de nuestras reacciones, nuestros miedos, etc. A veces con este tipo de situaciones, de padecimientos o de alteraciones psicológicas, parecería que en vez de ir a ver yo me quiero retirar porque me da miedo, ¿no? No sé cómo va a reaccionar, dice cosas que no entiendo, cosas que no están ni ilvanadas, no quiere acompañarme a tal lado y pedir ayuda. Bueno, a veces requiere un poco más de tiempo que no es el que podemos tener si vamos en un ómnibus si queremos llegar a trabajar, ¿no? Donde se generan otras situaciones. Entonces, ahí tenemos algunos recursos públicos, también tenemos recursos, obviamente, de las personas que tengan mutualista, que es llamar a su emergencia mientras uno espera y digo como medida de urgencia, ¿no? Si yo no tengo las herramientas o poder entender de qué pasa la situación y acompañar. O sea, acá creo que todos los... Yo creo que todos los que más o menos trabajemos o no en el área, lo peor de esta situación fue haberlo bajado en la ruta y haberlo dejado solo. Y una pregunta que surge, Julieta, es ¿qué dice este video sobre nuestra sociedad? Es interesante plantearnos esa pregunta. Bueno, alguna pista daba allí, Cecilia, pero en realidad lo que expone de alguna manera con mucha fuerza es que no tenemos protocolos, que no tenemos información como comunidad, como sociedad, para poder encarar este tipo de situaciones. Una de las cosas que denuncia la Asociación de Familiares de Personas con Padecimientos Mentales es la necesidad de que existan campañas de sensibilización. Bueno, campañas de este estilo, información disponible para saber cómo actuar, la formación de las personas que están en contacto con la población. Cecilia, por ejemplo, hablaba de la importancia... Esto exhibe, por ejemplo, la importancia de que se trabaje, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Que se pueda tener allí espacios de formación, espacios de reflexión con respecto a cómo actuar con estas situaciones que en realidad son mucho más comunes de lo que pensamos y que además le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Tampoco es una cuestión de generar estigma por las personas que sufren padecimientos mentales. Hay muchas cuestiones de la vida, de la sociedad, las crisis económicas, sociales, culturales, que nos pueden hacer llevar a una situación de ese estilo, a una situación de desborde de ese estilo. Y lo importante es que sepamos y que podamos, como sociedad, instrumentar protocolos para tratar de abordar estas situaciones. También lo que mencionaba Cecilia es que expone la falta de tolerancia y de las personas frente a determinadas situaciones y la necesidad de hablar un poco más de lo importante que es pedir ayuda. Vamos a escuchar ahora de nuevo a Cecilia Baroni, pero explicando, bueno, cuáles son las consecuencias que tiene este hecho y cómo debería procesarse en términos sociales también, sobre todo con las personas que estuvieran involucradas en este episodio. Me parece que la viralización de esto nos dio cuenta, en muchos casos, de una sensibilidad y de un cambio que es el que hemos querido generar en esto de cómo abordar estas cosas, porque muchas respuestas fueron de repudio a esta situación, lo cual habla de una sensibilidad importante, ¿no? No es que estuvimos arengando o estuvo la gente arengando en relación a que estas cosas son las que tienen que pasar. Responsables directos y eso está bueno y por eso vos hoy traías lo de la investigación, que tiene que ver con, hay un ómnibus, hay una compañía, hay lineamientos, hay falta de protocolo seguramente, entonces hay que investigar porque hay responsabilidades. La alarma también es en procedimientos, porque acá también hay otra institución que es la policía, que entró, ¿no? O sea, es la compañía de Omnius y la policía. Entonces, la policía tiene que seguir formándose para poder abordar estas situaciones que cada vez son más, en muchos lugares públicos y privados también, y la formación es fundamental, sobre todo, para algo que tiene que ver con los derechos humanos que a veces se malinterpreta, y es que, en primer lugar, no hay violencia sobre otro cuerpo, y por lo tanto eso necesita de un cuidado, de un abordaje y de una concepción del otro, ¿no? No importa si está desbordado psicológicamente o si la persona, no sé, está en calle. Si lo tratamos como un humano, vamos a encontrar una forma no violenta de acercarnos, ¿no? Cuando hay extremos, bueno, veamos cuáles son las formas de acercarnos y de tratar, pero esto que vimos en el video es una lógica muy vieja que es la que queremos erradicar, que es lo que llamamos la lógica manicomial, que es la violencia, el aislamiento y dejar sola a la persona. ¡Gracias!